Año nuevo, vida nueva, eso dicen, y retos nuevos. Y los de siempre, ir al gimnasio, adelgazar... Y otro de ellos es dejar de fumar. Hoy queremos hablar de esto, pero de una manera diferente. La hipnosis utilizada para esto, para dejar de fumar. Vamos a hablar de todo ello con Teresa Romero, que es hipnoterapeuta y coach. Teresa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvia. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿Cuántos años llevando este tema de la hipnosis? Bueno, pues ya creo que son cinco años. Con resultados muy positivos. Bastante satisfactorios, sí. Bueno, cuéntanos cómo es esto de dejar de fumar a través de que nos hipnoticen. Claro. Mira, te cuento. Hay varias maneras de hacerlo. Yo ofrezco lo que es una única sesión, que dura aproximadamente dos horas, dos horas y un poquito. Y lo primero que hacemos es hablar con la parte más consciente de la persona. Esa que estamos utilizando tú y yo ahora para hablar. Vale. Esa que utiliza la razón, la lógica, el sentido común. A esa parte le explicamos cómo opera el tabaco a nivel cerebral. Porque algo que yo ya sé que es tan dañino y perjudicial, sigo cayendo en la trampa de seguir fumando. Es cierto. Claro. Para eso hay que ver qué es lo que me aporta el tabaco, qué es lo que me lleva a fumar y echarle un vistazo. Porque de esta manera la persona luego ya no lo echa de menos. También a esa parte más racional le explicamos el tema de la ansiedad. Porque a veces hay esa pequeña duda, ese pequeño miedo de si voy a tener ansiedad cuando deje de fumar. Y la respuesta es no. Aunque aquí hay que matizar. Es decir, la persona no va a tener ansiedad por dejar de fumar, pero va a seguir teniendo su ansiedad vital. Normal. Claro. Seguirán pasándole cosas que le pongan nerviosa. La cuestión es cómo se maneja cuando vienen esas emociones. Y ahí también damos una pequeña técnica para que la persona se sepa manejar. Luego también vemos el tema de las recaídas, que siempre están por ahí, por dónde pueden aparecer y qué recursos tengo para confrontarlas. Es como una primera parte de información para nuestro cerebro, por entenderlo de alguna forma. ¿Por qué utilizar la hipnosis? Es la pregunta que uno se hace. Claro. Fíjate. Porque a continuación lo que hacemos es explicar qué es la hipnosis. La hipnosis es un estado en el que, en lugar de estar con la atención en el exterior, como estamos tú y ahora, recogiendo la información que llega a través de los sentidos, es un estado en el que estoy con la atención en mi interior. Es un estado de trance. Claro, a veces decimos trance y la persona se inquieta, ¿no? Por lo que vemos en la televisión, en las películas. Y sin embargo, fíjate, Silvia, entramos en estado de trance varias veces a lo largo del día de manera natural y sin darnos cuenta. Ah, sí. Claro, fíjate. En comparación con una hipnosis, sí, sí. Sí, porque fíjate, una persona que conduce habitualmente, quizás te haya pasado, al hacer el trayecto de vuelta a casa del trabajo, quizás un día llegas a casa y dices, uy, ya estoy aquí, no me he dado cuenta, ¿qué ha pasado? Claro, es como que el espacio y el tiempo se desdibujan y parece que no me he enterado de nada. Y sin embargo, has estado llevando un vehículo, atendiendo la circulación, incluso paralelamente pensando en algo. Es decir, una hipnosis es un estado en el que estoy con la atención concentrada en una tarea, focalizada. En lugar de estar en todo, mi atención está aquí. Y en ese estado, la persona está totalmente consciente. Yo no voy a hacer un, dos, tres y los duermo, ¿de acuerdo? Aunque hay personas que no sé si me he ido, no sé si me he dormido, no pasa nada, porque cuando nos dormimos, el consciente se apaga, pero hay otra parte que es el inconsciente, que es la que sigue funcionando. Y esa parte lo va absorbiendo todo. Todo. Me decías, Teresa, que puede durar una sesión de hipnosis, dos horas y media. Bueno, entre las dos partes. Vale. Bueno, ahora entraremos en la segunda parte, pero en total unas dos horas y media. Exacto. Vale. Esta es la parte en la que vas a contar a nuestro cerebro, porque fumamos los inconvenientes, que son todos, porque no hay ningún beneficio con lo de fumar. Claro, efectivamente. Y, sobre todo, las consecuencias, ¿no? Claro, las consecuencias. Pero la persona ya, racionalmente, ya lo sabe. Por eso, lo que hacemos con la hipnosis, fíjate, cuando estamos hablando, hay una parte que es mucho más crítica, que es la que recibe la información y que decide si eso es verdad o no para la persona. Lo que hacemos con la hipnosis es ir por la parte de atrás, es decir, ir por la puerta trasera al inconsciente. En el inconsciente están las emociones, la imaginación, todos los recuerdos que tenemos a través de imágenes. Están también los hábitos, como el dejar de fumar. Vale. Y entonces, ¿qué ocurre? Están también las creencias. Las personas fumadoras tienen creencias positivas asociadas al tabaco, como que el tabaco es algo que les relaja, es algo que les gusta, cuando es totalmente lo contrario. También tienen creencias negativas, como que no son capaces de dejar de fumar por sí mismas, que no tienen fuerza de voluntad, que dejar de fumar es algo que cuesta, que es difícil. Y también hay muchas emociones asociadas a recuerdos, porque tienen recuerdos en los que, por ejemplo, han tenido fiestas o se lo han pasado bien, estaban fumando, y entonces queda como que el tabaco es algo que me ayuda a pasármelo bien, a socializar. Lo que hacemos con la hipnosis es trabajar con todas esas creencias y esos recuerdos y transformarlos para ayudar a que la persona se libere de manera fácil y sin esfuerzo. Vale, pero entonces, para entenderlo, la primera parte es más motivacional, en la que vamos a descubrir todas las trampas mentales. Incluso llegas a hablar del tabaco, los miedos a dejarlo, porque se recae, y luego entramos en lo que es ya más la hipnosis. La hipnosis, exacto. Nos vas a explicar cómo funciona la hipnosis. Claro, pues lo que hacemos es, captamos la atención de la persona y mediante el uso del lenguaje, inducimos ese estado de trance natural, en el que la persona está consciente, pero está un poquito disociada, pero escuchando en todo momento lo que ocurre. Y jugamos con el lenguaje para transformar todas esas creencias y esos recuerdos asociados al tabaco. Haciéndolo más fácil. ¿A todo el mundo se le puede realizar esta terapia? ¿Hay gente a la que no se le puede hipnotizar? En realidad, todos somos personas que podemos experimentar la hipnosis, porque como ya te he dicho, esa sensación la tenemos a diario. La tenemos a largo del día. Sí que es cierto que personas que tienen una patología mental grave, como puede ser una esquizofrenia, una psicosis o una epilepsia no tratada, no se recomienda que utilicen esta técnica, pero cualquier otra persona puede utilizarla. Bueno, la pregunta que seguro se están haciendo desde casa, bueno, pues el porcentaje de éxito. Claro. Me imagino que hay gente que vuelve a fumar o no. Queremos chequear contigo, Teresa, durante estos cinco años que llevas realizando esta técnica. ¿Han dejado de fumar muchas personas? ¿Cuál es el tanto por ciento de éxito? Mira, lo que yo observo es que de cada diez personas, siete u ocho salen con éxito. La decisión es lo que marca la diferencia. Cuando tomamos la decisión ya hemos dado el primer paso en el camino. ¿De acuerdo? En realidad, la hipnosis ni ninguna otra técnica puede cambiar algo que la persona no quiera. Así que hay que estar plenamente convencido de que quiero hacerlo. Tiene que haber una motivación interna que me lleve a dar ese paso. Es decir, que si no se está convencido, esto también influye, lógicamente. Claro. Se convierte, es más complicado, se puede hacer, pero es un poco más de lucha para la persona. ¿Hipnosis para dejar de fumar? ¿Más mujeres que hombres? ¿O no hay aquí género? Realmente no. ¿Dejan más las mujeres de fumar con hipnosis que los hombres? Realmente no. Yo, por lo menos a mi consulta, vienen números muy parecidos. Bueno, pues una hipnosis en la que además, en la parte de Teresa Romero en concreto, se acompaña con un audio muy personalizado. ¿En qué consiste esto? Bueno, la creación de nuevos hábitos requiere de una repetición. De acuerdo. Así que ese audio es una especie de reprogramación mental de cosas que vemos durante la sesión y es un refuerzo para que la persona lo escuche durante las noches, que en la noche es cuando volvemos a entrar en contacto con esa parte del inconsciente y es mucho más fácil que entren todos esos mensajes, todos esos consejos para ayudarle a realizar el cambio que quiere. Bueno, pues importante. Primera parte motivacional. Hemos conocido también cómo es la hipnosis. ¿Por qué utilizar la hipnosis para dejar este hábito tan feo y ese reto que queremos conseguir también este año? Bueno, y de la sesión de hipnosis, ¿se nos va a quedar alguna cosa rara? Porque tenemos en mente quizás, Rosa, un poco los programas de televisión que hemos visto, que nos hacen 3, 2, 1 y nos hipnotizan, que luego no nos vamos a acordar. Nada de esto es real. Fíjate, uno de los grandes miedos que tienen las personas es, uno de ellos es quedarse atrapado dentro de la hipnosis, ¿de acuerdo? Y eso es imposible. Es como quedarse dentro de un sueño. Simplemente no sucede. Y el otro gran miedo es que puedan manipularme o hacer algo en contra de mi voluntad. Y eso corresponde más, como has dicho, a ese tipo de espectáculos, ¿no? En los que, bueno, va gente que quiere, bueno, entrar un poco en el juego, por así decirlo. Pero evidentemente yo no puedo manipular ni hacer nada que la otra persona no quiera. Para nada. Bueno, pues esto es importante, sin duda alguna. Me imagino que después de alguien que deja de fumar, supongo que estará súper agradecido con esta manera, ¿no?, de conseguirlo. Claro, porque la persona al final consigue lograr un objetivo que muchos de ellos llevan muchos años persiguiéndolo. Y además hay que recalcar que la persona no tiene mono ni ansiedad con este método. Porque en el inconsciente también trabajamos con esa parte del sistema nervioso vegetativo que regula la respuesta ante la falta de nicotina. Al trabajar con ella, todo se hace mucho más fácil y la persona no tiene esa sensación de mono. Bueno, pues interesante, sin duda alguna. Hoy hemos querido conocer en Valencia en Abierto cómo conseguir este reto, dejar de fumar, a través de la hipnosis. Lo hemos hecho con Teresa Romero, que es hipnoterapeuta y coach. Teresa, ¿qué les dirías a los valencianos que están ahí viéndote ahora mismo que prueben esto, que es una opción importante? Si lo llevan en mente, que tomen la decisión y den el paso de dejarlo, porque se van a encontrar mucho mejor. Todos van a ser ganancias y beneficios. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Te deseamos muchísima suerte y que vaya bien.